Entre los periodistas hay una máxima, que no se asesina la verdad asesinando a un periodista. La censura que está ejerciendo el gobierno actual sobre mi persona, sobre cualquier tipo de canal de comunicación que yo busque, como TikTok, algo tan ligero como eso, o como en YouTube, o como la editorial, comprando espacios publicitarios, etc. Esta censura terrible, donde te asfixia, te están matando virtualmente. Es un asesinato virtual, cuando no te dejan decir las cosas, cuando no te dejan comunicar. Cuando, por una parte, te quitan cualquier posibilidad de explicar la investigación, de presentar mis pruebas, de presentar los audios, de hablar con la audiencia. Y, por otro lado, el presidente de la República tiene el monopolio de la comunicación a través de su conferencia mañanera, donde ya van varias ocasiones que me descalifica y que descalifica mi trabajo. Hay insultos, hay machismo, hay misoginia, hay una serie de cosas que se ven en el presidente de la República. Hacer estas investigaciones es muy solitario. Te deja muy, muy aislado y es muy doloroso. Y yo creo que, aunque Javier y yo no hablábamos con mucha frecuencia, cuando hablábamos y nos mirábamos era muy profundo, porque los dos vivíamos en un aislamiento terrible. Un aislamiento no solo voluntario, porque uno sabe que es peligroso para los demás, trata uno de no andar en restaurantes, cambia totalmente tu vida, porque después de que revestives amenazas de muerte, no estás pensando solo en ti, sino si alguien llega y me dispara, le dispara a la señora de al lado, o al niño que está en el cine, o qué sé yo. Entonces, viene por una parte el autoaislamiento. Que mi trabajo era ejemplar, que era la periodista más valiente de México. Pues lo mismo dijo el presidente cuando empezó el gobierno, y me felicitaba por mis investigaciones sobre García Luna. Solo que ahora, que el que es investigado él, ahora sí denosta el periodismo. No. El poder no comprende que los periodistas no estamos para aplaudirlo, estamos para investigarlo. Que los mismos testigos, por ejemplo, hay dos testigos clave, que testificaron en contra de García Luna en Nueva York, que es el rey Zambada, que ya declaró en un tribunal, en un juicio, que sí dio dinero a la campaña de López Obrador, y tenemos el caso de Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, que también ya declaró en la PGR, y en el juicio de Gerardo García Luna, los vínculos de Gerardo García Luna con el cártel, pero también los vínculos de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, estamos hablando de tan válidos unas cosas como las otras. Que me di cuenta que la investigación había terminado. Y al ver que realmente existían estas pruebas tan sólidas de que López Obrador llegó al poder auspiciado, financiado por el cártel de Sinaloa, cuando tú tienes una autoridad que está coludida con una organización criminal y que esto causa tanta muerte, dolor, desapariciones, no hay manera de no publicarlo lo antes posible. No hay manera. Hubieran lecciones o no hubiera nada. No hay manera. Yo sobre el financiamiento, no tengo en este momento algún dato, alguna prueba, algún testimonio específico. Lo que sí tengo son muchos testimonios de que hay miembros del cártel de Sinaloa que están llamando al voto a favor de Claudia Sheinbaum. Que hay quienes están diciendo que con ella van a estar mejor que con López Obrador. Imaginemos que habrá movilización del narco el día de las elecciones para, así como hubo aquel grito de puro AMLO, puro Morena en el 2018, hacer lo mismo en este próximo 2 de junio. ¿Los hijos de AMLO conocían o tenían alguna relación con los chapitos? Te lo dije en ese momento. Sé que es como lo dije. Te lo dije en ese momento. En 2021, ¿cómo estuvo la elección de Rosa Moya? ¿Usted qué supo de los apoyos que recibe? Sí, recibe apoyos. Pues, el programa recibo hoy. No son los montos porque nunca fue como que nos interesara. Siempre era como que... Vamos a detener a la gente que está en contra de ustedes o sea, situaciones que hay en la tienda. Ajá. Dijo que cuando le comunican todo este show, le dije, no, no te preocupes. Sí, claro. Si trabajan con nosotros, si nos hagan con él, está en IVA para candidato de la provincia. Dice que recuerda que la cena era 19. Sí. El 19 fue... Sí, sí. Nájerada, ¿verdad? No, pues, nájerada. No, pues, nájerada. No hay las condiciones. Con la agresividad del presidente atacándome, llamando al obvio, no hay las condiciones para hacer una presentación. Que no termine siendo peligrosa para mí y para mis propios asistentes. Nunca me había pasado una cosa así. Ni siquiera cuando García Luna quería matarme. Yo seguí presentando mi libro a los señores del narco. Claro, con un esquema de seguridad muy reguloso y eso, pero nunca me había pasado así. ¡Ah! por ejemplo, no lo hubo. Así es primero. Vamos a ver.